Música Meganoticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga Hoy continuaron las audiencias del juicio contra Hilario N acusado del feminicidio de Almalourdes N ocurrido el 19 de agosto de 2023 en Ciudad Obregón, Sonora. A pesar de contar con pruebas contundentes, la defensa ha intentado retrasar el proceso judicial. Almalourdes fue asesinada tras exigir respeto a Hilario, quien la había acosado previamente. Este caso refleja las dificultades que enfrentan las víctimas de feminicidio y sus familias en la búsqueda de justicia. De esto hablaremos el día de hoy. Cientos de galleros y veterinarios marcharon en Hermosillo para protestar contra la ley de protección animal que prohíbe peleas de gallos y afecta a miles de familias sonorenses dedicadas a esta actividad. El consulado de Estados Unidos en Hermosillo inauguró nuevas instalaciones optimizando los trámites de visas que en Salazar, el embajador y Alfonso Durazo, gobernador, destacaron la importancia de fortalecer la relación económica y cultural entre ambos países. Un autobús de pasajeros volcó en la carretera Guaymas-Hermosillo, dejando dos muertos y 14 heridos. El accidente ocurrió en la madrugada de este martes, cerca del kilómetro 210. Este martes continuaron las audiencias del juicio contra Hilario N., acusado del feminicidio de Almalourdes. El caso refleja la lucha de las víctimas por justicia frente a las tácticas dilatorias de la defensa. Desde el inicio de las audiencias, la defensa de Hilario N. solicitó la suspensión del juicio bajo pretextos relacionados con la salud del imputado. Una táctica que fue desestimada al comprobarse que no existía una razón válida para detener el proceso. Este lunes 23 de septiembre, al fin pudieron reanudar el caso del feminicidio de Almalourdes. Se realizó la cuarta audiencia en el juzgado oral de Ciudad Obregón. Es un año, un mes. Seguimos en la espera. ¿Deberíamos estar pidiendo la justicia en este punto? No, debemos detenerla ya. Esta audiencia, donde no se permitió acceso a cámaras, había sido postergada, ya que el acusado Hilario N. cambió de abogados y solicitaron tiempo para estudiar el caso. Este día, Hilario N. se presentó usando un bastón. La defensa solicitó otra prórroga, argumentando divulgación de información previa y evidencia incompleta por parte de la Fiscalía. El juez José María Flores lo rechazó. La audiencia siguió su curso, a pesar de que Hilario N. manifestó tener malestares físicos y mareos por falta de alimento y medicamentos y solicitó posponer la audiencia. Se concedió una pausa para la revisión médica, pero se prosiguió con la declaración de 20 testigos. Busca ahora el beneficio o el derecho de prisión domiciliaria. Ante la posibilidad de que el acusado pida cumplir sentencia en arresto domiciliario, debido a ser una persona de la tercera edad, la familia de Alma Lourdes otra vez salió a las calles el día sábado para manifestarse. Se existen pruebas contundentes, existe una investigación a fondo, en donde existen suficientes testimonios, suficientes dictámenes periciales. Marcharon por las principales calles de la ciudad hasta la Fiscalía, con pancartas donde se leía, si tienes edad para matar y acosar, tienes edad para la cárcel. La audiencia se prolongará al menos hasta el próximo jueves, cuando se prevé que Hilario N. dé su declaración. Esperan al fin obtener justicia. Todo lo que en un inicio nos dijeron, que iban por una sentencia, que iban por una justicia, que la cual no hemos tenido ni punta ni expedita. Con elección de Dago Castillo, Luis Fernando Flores, Mega Noticias. El reinicio de las audiencias es una pequeña victoria, pero el camino hacia la justicia aún es largo. Las autoridades deben garantizar que este caso se resuelva con prontitud y que las estrategias dilatorias no se conviertan en una traba más para la justicia. Alma Lourdes y todas las víctimas de feminicidio merecen una resolución rápida y justa. Queremos saber su opinión. Bienvenidos a sus comentarios en el 6621-5420-61, que es nuestro número de WhatsApp. 6621-5420-61. Ese día conversé con la mamá de la víctima de feminicidio, Alma Lourdes, que fue asesinada el año pasado por este hombre, Hilario N. Platiqué con Idalia Valenzuela sobre cómo van las audiencias de este caso, y aquí está parte de la conversación. Para poner en contexto la audiencia, ¿qué es lo que pasó hace un año con su hija? Pues el feminicidio de mi hija, que se prolongó tanto la espera de esta audiencia, que gracias a Dios ayer todo se nos dio para que sucediera, que pues ya lo que han dicho los otros medios y lo que yo puedo compartir, ¿no? Claro está, es que a pesar de que la contraparte quiso de nuevo aplazarla, pues bendito Dios, no se les dio. No se les dio y pues ayer empezamos ya también un poquito tarde, ¿no? Por lo que se estuvo dando con la contraparte del señor, de este tipo que estuvo sintiéndose mal, ¿no? Todo el santo día, y pues eso nos alargó bastante. Sí, allá la audiencia, ¿es la cuarta que ocurre en el caso? El 25, luego el 30, creo que sí, si no me equivoco creo que sí. Sí, le preguntaba, hace un año pues mataron a su hija en una carnicería en Ciudad Obregón, este hombre que amenazaba, que acosaba a empleadas de esta carnicería y que fue encarado por su hija y posteriormente pues regresó, una vez que abandonó la carnicería regresó capuchado y mató a su hija. Ese mismo día lo detuvieron, ese mismo día en su domicilio hicieron que, pues que lo detuvo la policía y desde hace un año está encarcelado y se ha ido postergando esta audiencia. No hay sentencia pues del caso. Y lo que está ocurriendo ahorita es la comparecencia de testigos, más de 40 testigos, Idalia. Sí, muchos testigos, es impresionante, se desecharon algunos, yo no estuve adentro en ese momento del por qué se desecharon, pero ya salió la secretaria ya diciendo que se habían desechado bastantes testigos, pero pues creo que los que se quedaron son los, siento que son los suficientes y los con más respaldo para que sea la acusación en contra de este tipo, ¿no? Sí, ¿son testigos de la fiscalía? Mande. ¿Son testigos de la fiscalía? Sí, son testigos de la fiscalía. ¿También la defensa presenta testigos? No, 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 ahorita no. Sí. Ahorita solo es nosotros. Sí, esta audiencia, ¿cuánto tiempo va a durar, Idalia? Pues mire, al parecer sí va a ser toda la semana, se estimaba que para el jueves eran los últimos testigos, pero pues como se está aplazando, al parecer sí va a transcurrir toda la semana, pero anoche se terminó a las 12, ¿no? Sí. Entonces, hoy empezamos de nuevo a la una de la tarde, entonces somos, van a ser bastantes testigos por pasar, entonces no vemos a qué hora se vaya a terminar esto. Sí. Que esperemos no se prolonge con la situación de, que dice este tipo de salud, ¿no? Esperemos que no. Sí. Que no nos afecte mucho en los tiempos. Sí, la defensa de Hilario estaba proponiendo que se pospusiera por un tema de salud, Idalia. Cuando terminen estas audiencias, ¿ya vendrá la sentencia? Sí, a lo que yo escuché es que todavía transcurren unos días para visitarnos y ya decir la sentencia, ¿no? A lo que yo escuché. Sí. ¿Hilario va a comparecer? Eh, hasta ahorita no, no, no sé cómo me enfoqué yo con la situación de declarar y todo eso. Sí. Entonces, me imagino que habrá un punto donde este señor sí, si lo pongan en el estado. Cientos de galleros, jinetes y veterinarios se manifestaron este martes frente al Congreso del Estado en Hermosillo para expresar su rechazo a la Ley de Protección y Bienestar Animal, aprobada el pasado 12 de septiembre. Los asistentes provenientes de diferentes municipios denunciaron que la nueva legislación afecta directamente sus actividades al prohibir las peleas de gallos, las corridas de toros y la venta de perros y gatos exóticos. Estos sectores sostienen que la ley impactará gravemente el sustento de cientos de familias sonorenses que defienden, o que dependen más bien, que dependen de esas prácticas para su economía. En respuesta a las demandas, los diputados recibieron a los manifestantes y se comprometieron a revisar el articulado de la nueva ley para abordar sus inquietudes. Defendemos nuestro trabajo, defendemos nuestra identidad, defendemos nuestros gallos, nacimos siendo un negocio lícito y ahora tú, animalista, tú, animalista, que no tienes cara, me quitas, me quieres borrar de la existencia del gallo. No, señores. Médicos veterinarios de Sonora han manifestado su rechazo a la ley de protección y bienestar animal aprobada el 12 de septiembre por el Congreso del Estado. Estos profesionales, junto con asociaciones de galleros y personas dedicadas a espectáculos de caballos y cabalgatas, se unieron a la marcha en protesta. Daniel Aguadrupe Dávila, médica veterinaria, criticó que la ley fue elaborada por defensores de animales sin considerar las aportaciones del Colegio de Veterinarios, destacando que permite a cualquier persona aplicar la eutanasia a animales sin esperanza de vida debido a enfermedad o lesiones. El Valle del Yaqui enfrenta pérdidas millonarias por la falta de siembra, solo se permitieron cultivos con agua de pozo, lo que podría paralizar la producción agrícola en la región. Coparmex presenta el foro empresarial Ideas en Movimiento. El evento para empresarios más importante de la región. Frente a frente se comparten ideas y experiencias. Destacados expositores abordarán temas del cambiante entorno de los negocios. Foro empresarial Ideas en Movimiento. Octubre 9, Villa Toscana. Todo lo que necesitas está en Proconza. Paquetes de sanitario Corona desde los 2,019 pesos. Pisos Vitromex desde los 129 pesos el metro cuadrado. Herramientas marca CAD desde los 1,339 pesos. Llévatelas pagando con tu crédito Coppel o Mejoravit en cualquiera de nuestras sucursales Progreso y Quiroga. La mejor experiencia en casinos de la ciudad. Conoce nuestras amplias salas de juegos. El mejor servicio y atención. Y vive momentos llenos de diversión. Te esperamos. Culevar García Morales, 66. Hermosillo, Sonora. Hidrotec. Empresa líder en la solución integral al problema del agua. Somos distribuidores de las mejores marcas. Motobombas, hidroneumáticos, osmosis residencial, fabricantes de tinacos y cisternas. Sales en pellet para suavizador. Agua desmineralizada. Teléfono 218-4868. Hidrotec. Centros de Servicio LTH a domicilio. Más cerca de ti. Diagnóstico, venta e instalación de baterías. Baterías LTH a domicilio al 662-214-0241. Centros de Servicio LTH. BDHBaterías.com Las 100 palabras de esta noche son de Mitzi Cordero. 100 palabras de Mitzi Cordero. La franquicia de los partidos políticos en nuestro país es algo bastante arreditable. Y es que escuche usted, 5 de cada 10 pesos que se les entregan y gastan provienen de financiamiento público, es decir, de nuestros impuestos. De ahí quizá la importancia de quién debe tomar las riendas del partido morena, que en 2025 recibirá casi 2.500 millones de pesos, colocándose por encima de cualquiera. Y más ahora que su fundador y líder, el presidente López Obrador, ha manifestado su renuncia a la militancia. ¿Pero realmente se retirará a su rancho? Tal parece que no, sobre todo ahora que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, será el nuevo secretario de organización, quien había estado tras bambalinas y se proyecta incluso como el sucesor natural de 2030. Ya veremos. Entre otros nuevos nombramientos está su prima Manuela Obrador, a cargo de Bienestar en Chiapas, y su hermano José Ramiro López, próximo secretario de gobierno en Tabasco. Y es que, ¿quiénes podrían tener más confianza que la propia familia? Voy con mi compañero Alan Rubio a la redacción de Meganoticias con los mensajes de la audiencia esta noche. Alan, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Nos llegaron los mensajes de la audiencia de Meganoticias Hermosillo, y uno de sus comentarios es de María González. Es inadmisible que se sigan utilizando estrategias de dilación en los juicios por feminicidio. Cada día que pasas en justicia es una revictimización para la memoria de Alma Lourdes y para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Fernando López, El intento de la defensa de suspender la audiencia por motivos de salud de Hilario N. es una estrategia común en estos procesos, pero me parece acertada la actuación del Ministerio Público al solicitar una revisión médica que desestimó dicha táctica. Alejandra Ruiz, Como madre me llena de indignación que los abogados del feminicida de Alma Lourdes sigan buscando excusas para alargar el juicio. A continuación, les presentamos el siguiente reportaje acerca de que el Valle del Yaqui enfrenta pérdidas millonarias por la falta de siembra. Estamos viviendo un ciclo muy similar al del 2003-2004, donde se dejó de sembrar el Valle del Yaqui. Así se encuentran las tierras de cultivo en el Valle del Yaqui. Es a finales del mes de septiembre cuando se entrega el proyecto de siembra. Este 2024, el panorama para el sector agrícola es difícil. La presa se encuentra al 17% de su capacidad. Su recuperación ha sido lenta. Es muy probable que el ciclo agrícola del 2024-2025 no vaya a haber agua de presa, no vaya a haber agua rodada, pura agua de pozos, los pozos que tienen el distrito de riego y los particulares, lo cual no alcanzaría a sembrar gran volumen. Este ciclo, las siembras podrían ser solamente con agua de pozo. Se estiman alrededor de 40 mil hectáreas de las 250 mil que existen. Una crisis económica fuerte se avecina al sur de Sonora. 15 mil millones de pesos dejarían de circular solamente en la producción de granos. Fueron ciclos malos. O hablar como cae, hay varios productores socios que ya están abandonando la actividad, están rentando sus tierras, inclusive están vendiendo sus tierras. Una de las propuestas es que se retrase la autorización de cultivos por parte de la Conagua a mediados de octubre. Esto con la esperanza de que se presente algún fenómeno natural que incremente la captación en la presa de Loviachi. En caso de quedar paralizado el Valle del Yaqui, como sucedió en 2003, se prevé que cientos de jornaleros se queden sin trabajo, por lo que solicitarán se activen empleos temporales y apoyos. Con edición de Dago Castillo, Dulce Fajardo, Meganoticias. Juan Carlos, volvemos contigo al estudio. Gracias, Alan, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Vamos a la información local. Las nuevas instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo fueron inauguradas este martes en un evento presidido por el embajador Ken Salazar y el consul general interino Tim Stater, junto al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el alcalde de Hermosillo, Antonio Astia Sarán. Durante la inauguración, Salazar destacó que estas instalaciones permitirán agilizar el trámite de renovación y primera solicitud de visas tras un proyecto que se extendió por tres años debido a la pandemia. El gobernador Alfonso Durazo destacó los buenos resultados de la coordinación de seguridad con Hermosillo, que ha logrado reducir la violencia en la capital, aunque se siguen presentando hechos violentos. Durazo mencionó que los municipios de Plutarco, Elías Calles, Guatavampo y Benito Juárez reciben apoyo del gobierno del estado a través del mando único policial implementado desde el domingo. En contraste, Caborca y KGM no requieren este modelo en este momento, dado que la situación de seguridad ha mejorado. Javier Villarreal, dirigente de la CTM en Sonora, hizo un llamado a trabajadores y al sector empresarial para que el próximo 1 de octubre, día del cambio de poderes, sea reconocido como día de descanso obligatorio. Subrayó que quienes sean llamados a trabajar deberán recibir triple salario. Es momento de ir al pronóstico del estado del tiempo con Alejandro Orozco. Hola, qué tal amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver el escenario que tenemos para esta mitad de semana, una semana que ya habíamos anticipado, sería calurosa, tendremos cielos preferentemente despejados prácticamente para todo Sonora. Le tengo el pronóstico preciso, el de Meganoticias y así le platico que la temperatura en Ciudad Obregón puede llegar hasta los 43 grados, que vamos a ver cómo Guaymas llega a los 39. Aquí en la capital, 42 como temperatura máxima, cielo muy despejado y así en el rango de los 42. A los 43 vamos a avanzar en los próximos días. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. Un autobús de pasajeros volcó en la carretera Guaymas-Hermosillo, dejando a dos muertos y 14 heridos. El accidente ocurrió la madrugada este martes, cerca del kilómetro 210. Promotora de hogares te presenta su nuevo proyecto en Miramar, Guaymas. Conoce nuestra primera etapa vista a desierto. La cerrada consta de acceso controlado, 92 viviendas y área común con alberca. Disfruta de increíbles vistas y la cercanía de la playa para realizar tus actividades favoritas. ¿Se te antoja algo rápido y delicioso y que no cueste mucho? Ven a Little Scissors por tu paquete fiesta. Son dos pizzas grandes de pepperoni, un crazy bread, incluye ocho piezas de pan, una salsa loca de la casa y un refresco de dos litros, todo por doscientos setenta y cinco pesos. Pizza, pizza. ¿Estás listo para bailar, cantar y perderte en la música? Solo en el mejor lugar de conciertos en el sur de Arizona. Gloria Trevi, Mi Soundtrack Tour, 6 de septiembre. El Tejano Conjunto Shootout con David Farías, Jaime de Anda, The Crazy Pimps y Sonny Sauceda, 28 de septiembre. ¡Viva la quebradita! Banda Machos, Banda Magui y Banda Z, 18 de octubre. Compra tus boletos hoy en avaconcerts.com o en la tienda de regalos Casino del Sol. Carnes frías y lácteos, Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. ¡Vamos a la información nacional! John tocó Tierra Noche en Markelia, Guerrero, como huracán categoría 3. Se ha degradado a baja presión, pero sus bandas nubosas generan intensas lluvias. El derrumbe de un cerro en Tlacuachistlahuaca cobró la vida de dos personas. Los fuertes vientos provocaron la caída de árboles, postes de luz y el levantamiento de láminas. Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, informó que tras tocar tierra entre Markelia y Copala en Guerrero, en Copala en Guerrero, el fenómeno se degradó a tormenta tropical y actualmente es baja presión. Con la presencia de estas lluvias intensas que todavía se registran en el estado de Guerrero, las cuales favorecen el crecimiento del caudal, de los ríos, de los arroyos y de las lagunas, les pedimos muy atentamente a toda la población que por ningún motivo intenten cruzar ni a pie, ni en vehículo, ya que puede ser muy peligroso. Estamos con mi compañero Martín Vallejo en la información sobre seguridad. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. En el reporte policíaco de este martes, tenemos que dos personas murieron y 14 resultaron lesionadas al volcar un autobús de pasajeros sobre el tramo carretero Guaymas-Hermosillo. El accidente se registró a la madrugada de este martes al filo de las 1.38 horas a la altura del kilómetro 210. Al momento del percance, el autobús de la línea Olmibus con número económico 8086 cubría la ruta Ciudad de México-Hermosillo. También como parte de este reporte, te informo que Manuel, de 35 años de edad, fue detenido en la colonia El Mariachi por elementos de la policía municipal tras atacar con un hacha y un machete a su mujer. Los hechos se registraron a la tarde de este lunes al filo de las 17 horas en una vivienda localizada en las calles Jalisco y Rafaela M. de Romero, al oriente de la ciudad. La reportante dijo a los uniformados que Manuel la golpeó en el brazo derecho y las piernas con un hacha y un machete mientras la tenía retenida en el inmueble. Al momento de ser apresado, Manuel estaba armado con el hacha y el machete de 23 y 35 centímetros de longitud, respectivamente. De igual forma, te comparto que luego de golpear a su mujer, misma la que intentó lesionar las costillas con un trozo de varilla metálica corrugada, José Orozoki, de 78 años de edad, fue detenido por elementos de la policía municipal. El ataque en perjuicio de la mujer de 61 años de edad se registró la mañana de este lunes a eso de las 11 horas en una vivienda localizada en la calle Adivino entre el Reforma y Monteverde de la colonia Jacinto López al norte de esta capital. La víctima dijo a los preventivos que su esposo la golpeó en el rostro con los puños y luego tomó una varilla con la que intentó picarle las costillas, esto mientras la amenazaba de muerte. Por lo anterior, José Orozoki fue turnado al Ministerio Público para que responda por la acusación que su mujer hizo en su contra. Juan Carlos, este es el reporte. De nuevo, muy buenas noches y muy, muy pendientes. Gracias, Martín Vallejo, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Y la inflación ligó cuatro quincenas a la baja en la primera de septiembre se ubicó en 4.66% a tasa anual, 33 décimas menos en comparación con agosto. Los productos y servicios que aumentaron son Limón, la colegiatura de primaria, Limón, 12.76%, la colegiatura de primaria en escuelas particulares, 5.48%, el gas LP, 1.16% y la vivienda propia, 0.16%. Hubo productos que en este trimestre bajaron de precio. La naranja bajó 13.63%, el jitomate, 9.49%, aguacate, 5.98% y el plátano, 5.20%. Así, la inflación ligó cuatro quincenas a la baja. En la primera de septiembre se ubicó en 4.66% a tasa anual, 33 décimas menos en comparación con agosto. Le invito a que visite las redes sociales de Meganoticias Hermosillo en X, en X, en arroba MN Hermosillo, en Facebook e Instagram como Meganoticias Hermosillo. Puede encontrar la actualización de la información que genera nuestro equipo de reporteros, además de la información que generan los Meganoticias de todo el país y Meganoticias MX, que es la señal nacional. También le invito a que visite nuestro portal Meganoticias.mx con la información nacional, el historial de los noticieros y también los temas del día, editoriales, programas de opinión y reportajes de investigación. El último reportaje que la Unidad de Investigaciones Especiales de Meganoticias publicó es darle más poder al poder. Una investigación sobre cómo el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, acumuló más de 230 mil millones de pesos en los últimos cuatro años de presupuesto adicional a lo que formalmente se le autoriza, dinero que proviene de dependencias federales, estatales y municipales, mediante convenios. Este reportaje lo puede encontrar en Meganoticias.mx. Lo dejo con Yoel y Ramírez en Meganoticias.mx y la información nacional y le espero mañana aquí a las 8.30. Gracias, buenas noches. Meganoticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga.